Aleluya, gloria a Dios Buenas noches hermanos, hermanas pueden tomar su lugar por favor Que bueno volvernos a ver Causa alegría a mi corazón y espero que al suyo también Yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos Así que aquí estamos alegrando Hagamos una oración y entramos en el tema que el Señor ha puesto Para que ministremos Padre, gracias, muchas gracias porque a pesar de nosotros mismos Señor Tú siempre estás por nosotros Velando sobre tu palabra para que se cumpla Señor Así como lo tienes escrito Señor, así lo has hecho en nuestra vida Gracias papito lindo, bendícenos hoy Con abundante relación, entendimiento Señor Para que sepamos exactamente en donde estamos caminando Y que tiempo nos ha tocado vivir Y que es lo que tenemos que hacer Y que es también lo que debemos dejar de hacer Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén Dele ese aplauso a Rey bendito Bueno Mire Estaba chequeando Bueno, he estado meditando un montón de cosas Y quiero compartir algunas Algunas con ustedes Número uno Pues de todos he sabido que tenemos Catorce meses, casi quince meses De una nueva dimensión De la cual no me estoy quejando Entre paréntesis, quiero que quede bien claro Al contrario Yo creo que en esta nueva dimensión En estos quince De a partir del catorce de marzo del dos mil Veinte fue verdad Nosotros Yo por lo menos tuve No dejé de predicar Gracias a Dios Gracias papito lindo que me permitió eso Y entonces A la fecha Yo estaba haciendo los cálculos Únicamente yo He tenido ochocientas Prédicas aproximadamente En ese periodo de tiempo Estoy asombrado Digo Alay que tanto he hablado yo pues Pero no solo Pero no solo yo Demos un aplauso al Rey bendito Sino que entre todos Entre todos los ministros Y todas las prédicas Que hemos estado llevando a cabo Hay dos mil setecientas Prédicas Que hemos hecho Que hemos realizado Con todo el equipo El equipo ministerial De pastores De la misión Y ministros De aquí Predicadores De acá Que el Señor Nos ha regalado Este ¿Por qué le hago? ¿Por qué hago esta introducción? Porque Incluso Sacamos una revista En algún momento Para Para hacer una especie De croquis De mapa espiritual De que son las cosas Que habíamos estado predicando Porque Todas están vinculadas Es como que fuera Un gigantesco Rompecabezas Y A veces Se nos olvida eso ¿Verdad? Que el Señor actúa De una manera Bien extraña Yo no espero que Yo no espero que Usted haya oído Las ochocientas Prédicas Que me han tocado Dar a mí Yo creo que Ni yo las he oído Pues son muchas ¿Verdad? Pero Fíjese Miren, miren No me lo voy a tomar A mal Como lo voy a expresar Que Dios me dé gracia Para poderlo decir Pero yo creo Que cuando Dios Habla Lo hace de manera Tan extraña La Biblia lo dice En Hebreos Capítulo 1 Versículo 1 Dios Habiendo hablado Muchas veces Desde hace Mucho tiempo En repetidas Oportunidades Esto es De De diferentes Formas Dios le habló Al universo Hermano Poniendo Aunque usted No lo crea Una cosa Que en la Biblia En el libro De Hobbes Le dice Mazarot Y ese Mazarot Para nuestro idioma Es zodíaco Dios dejó Escrito En los cielos Símbolos Para generaciones Anteriores A las nuestras Y así Dios Levantó La Biblia Son 66 libros Pero Levantó Diferentes hombres Con diferentes Culturas Con diferente Nivel De escolaridad Algunos Hermanos Eran Uno era Un bollero Otro era Un rey Otro Todos De diferente Grado De escolaridad Y con un Solo mensaje ¿Por qué le estoy Diciendo esto? Porque ahora Que veo yo Todo lo que hemos Estado predicando Digo Señor Nos has estado Dando Exactamente El mismo Mensaje De diferente Perspectiva En los últimos Días Por lo menos El último Mes Yo le he estado Hablando a usted Déjeme Contarle Para seguir Introduciéndome En esto Le he estado Hablando Acerca Digamos Las últimas Fueron Prédicas Acerca De los Levantamientos Fíjese Y es Los levantamientos Es un remedio Contra la caída ¿Verdad? El remedio Contra la caída No es La pomada De la campana Sino que Es levantarse ¿Verdad? Y hemos hablado De levantarse Por voluntad propia De levantarse Cuando uno Va acompañado De una persona Que también cayó Y ese lo ayuda A uno levantarse Levantarse Con órdenes De parte de Dios Levantarse Utilizando El Señor Ministros Directamente Para ir Y levantar A la gente Dijimos También Aunque eso No lo prediqué Acá El levantamiento Que Dios Hace por medio Del ministerio Angelical Como Dios Levantó A Agar Como Dios Levantó A Elías Dos veces En el libro Primera Red 19 5 5 y 7 Y como Dios Levanta Cuando ya nadie Puede levantar Cuando ya nadie Se puede levantar Dios mismo Van directamente En persona En persona Y levanta Del polvo Al pobre Y el mular Al menesteroso Y levanta De la miseria Al necesitado Dale un aplauso A Rey Bendito Entonces Eso lo hemos estado Explicando En detalle Todo eso lo hemos estado Explicando en detalle Pero el punto es Que esos levantamientos Que todavía No los hemos terminado Es de alguna manera Como puse acá Remedio para la caída El día domingo Estuvimos hablando De el camino Hacia la apostasía Con el propósito De evadir Ese camino Desde luego Los cuatro cultos Que a mí me tocó predicar Estuvimos hablando De eso Que primero viene La herejía Después viene La blasfemia Y por último Viene la apostasía La primera Está en el Antiatrio La herejía Que se divide en dos Y la La blasfemia Que también se divide En dos Y que está en el lugar Antilugar santo Y por último La apostasía Eso lo Lo predicamos Recientemente Ayer estuvimos Hablando De la rebelión Yo le puse A este tema La rebelión Del final ¿Por qué le estoy Diciendo todo esto? Porque estoy tratando De armar el rompecabezas Yo ya lo armé En mi corazón En mi mente Y digo Yo estoy asombrado Estoy tratando De armárselo A usted Para que miremos Que Dios Nos está insistiendo Mucho En este tema Por alguna razón Muy especial Porque cuando Dios Repite una cosa Eso lo dice Génesis capítulo 41 Cuando repite dos veces La misma cosa Es porque está próximo Está pronto A suceder Y que Dios Ya lo decidió Y que así va a ser Eso fue lo que le dijo José a Faraón En la repetición Del sueño dos veces Quiere decir Que Dios Está en un asunto Y que está muy próximo Que suceda Entonces ahora resulta Que nosotros Estamos repitiendo Casi toda la temática Desde diferentes formas Y puntos Y ópticas Perspectivas Mensajes Ministros El mismo punto El mismo punto Desde hace 14 meses O 15 casi Entonces es algo Que pronto va a suceder Entonces es algo Que pronto va a suceder Y algunas de estas cosas Ya están sucediendo Bueno Entonces Quisiera Recoger algunas espigas De lo que platiqué Anoche Leyendo Estos versículos Dos y tres De segundo De segunda De la segunda De la segunda De la segunda Capítulo 2 Le damos juntos Dice No os dejéis Perturbar Fácilmente En vuestro Modo de pensar Ni os alarméis Ni por espíritu Ni por palabra Ni por epístola Como si fuera nuestra En el sentido Que el día del Señor Ha llegado Interesa mucho esto Esto En el sentido Que el día del Señor Ha llegado Ok No se van a perturbar No van a mover Su manera de pensar No los vayan A engañar En otras palabras De que el día del Señor Ha llegado Nadie Os engañe En ninguna manera Porque no vendrá ¿Qué no vendrá? El día del Señor No vendrá Ahí no se está diciendo El Señor Ahí no se está diciendo No vendrá el Señor Sino que No vendrá El día del Señor Entonces no vendrá El día del Señor Y el día del Señor Lo hemos enseñado Por eso le estaba Haciendo un recordatorio Desde el principio De la pandemia Empezamos a enseñar Que el día del Señor Es la gran tribulación Y le dijimos Los 17 nombres Con los que se conoce La gran tribulación Le dijimos Que era el día del Señor El día lúgubre El día de tinieblas La angustia de Jacob La gran tribulación El horno de fuego Siete veces calentado Le dijimos todo Y lo explicamos Tal vez no todos No lo explicamos Tal vez todos Porque saltamos A otro tema Pero el punto Que quiero resaltar Es que el día del Señor No es la aparición Del Señor Jesucristo Como muchos creen El día del Señor Es la gran tribulación Y dice la Biblia Esto no me lo inventé Yo Hay de los que desean El día del Señor Hay de ellos Porque es un día Lúgubre De tinieblas Dice Está hablando De la gran tribulación Eso tenemos Que tenerlo bien claro Entonces Pablo Aquí está hablando A los tesalonicenses Y le está diciendo Miren No van a ser engañados Porque esa gran tribulación No va a venir Sin que antes sucedan Algunas cosas Lo dice acá Sin que antes venga Número uno La apostasía Y número dos Se manifieste El hombre de pecado El hijo de perdición En unas versiones dicen El hijo del infierno Eso también Ya lo hemos conversado Pero esta apostasía Es lo que empezamos A conversar Desde hace algún tiempo Y que necesitamos Acercarle la lupa Porque a veces Nosotros damos por sentado Yo apostatar Jamás Pero no sabemos A veces Ni siquiera De que se está tratando Cuando la Biblia Habla de esto Las diferentes versiones Bíblicas Nos ayudan Porque las Biblias Las hicieron Equipos De gente erudita Que algunos Tenían su propia doctrina Y lo trasladaron Y la metieron En algunas Biblias Y por eso Mi pastor decía La mejor traducción Es tener todas las traducciones Pero no solo tenerla A usted Sino que leerla El mismo versículo Y ahora Con la Biblia digital Que fácil Es leer El mismo versículo Hermano Antes teníamos que ir De una Biblia A otra Y a otra Y a otra Y a otra Yo le he contado Que yo tenía Una mesa china En mi casa Y ahí me ponía A estudiar Y como las mesas chinas Se las tienen Una rueda Así en medio ¿Verdad? Ahí ponía mis Biblias Y les iba dando vueltas Ahora no Ahora aquí Lo leo Solo le hago así Así como usted Le hace su teléfono También Ahora Mire pues ¿Cómo dice Esta parte Del versículo De la apostasía En las diferentes versiones Le voy a leer Esta versión amplificada Primero Except the apostasy Comes first Perdone la pronunciación Pero yo aprendí En los muelles De Nueva York Alá Unless the predicted Great falling away Of those Who have professed To be Christian Has come Se lo traduje Porque yo sé Que usted Solo inglés británico Maneja Entonces Se lo traduje Ese versículo La parte Conducente De las que estoy hablando Dice Excepto Ese día No vendrá Excepto Que la apostasía Venga primero Y después Y después entre paréntesis Dice que es la apostasía Dice A menos que la gran caída Predicha Que habrá de darse Entre todos los que profesan Ser cristianos Venga primero O sea que Según Los Eruditos Que Tradujeron La Biblia Amplificada Ellos dicen Que está Profetizada Una gran caída Recuerde Que estuvimos hablando De los levantamientos Que es el remedio De la caída Recuerde Que aquí No le llama Apostasía Sino que le llama La gran caída The great falling away La gran caída Pero lo que me llama La atención Es que dice Esa gran caída Predicha Que habrá de darse Entre todos Entre Entre los que Profesan Ser cristianos Entonces antes De que venga La gran tribulación Tiene que haber Una caída Terrible De toda la iglesia No, 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 no Dije mal No de toda De los que Profesan Ser cristianos Esa es una De las señales Y por eso Yo le estaba Insistiendo a usted Que habíamos Enfocado esto Como el escenario Iglesia No es Válido Únicamente Tomar en cuenta El escenario Israel Ahorita hay problemas En Israel Mañana a las 10 de la mañana Las Naciones Unidas Han convocado Una reunión Que la solicitó La junta Árabe Y palestina Para ver Que van a hacer Con Israel Y eso es otra Señal del tiempo Pero ese es el escenario Israel Pero no nos Desubiquemos Hay un escenario Que se llama Escenario Iglesia Si nosotros Nos ponemos a ver Solo el escenario Israel Y no nos ponemos A ver el escenario Iglesia Nos va a pasar Lo que el Señor Dijo De aquellos Que quieren ver La paja En el ojo ajeno Y no quitan La viga Del propio Porque nosotros Tenemos que analizar Cómo está la iglesia Tenemos que ser Claros en esto Y hermano La iglesia No está bien Muy desafortunado No, no, no No yo estoy diciendo aquí Pero también Estoy hablando A nivel general A nivel general Entonces aquí Como no es por Denominaciones Ni nada Sino que es personal Yo tengo la obligación De hablar esto Para que me pase La espada Y me corte a mí Y yo me arrepienta Y como es de doble filo Lo corte a usted también Porque yo no me reúno Aquí con ustedes Para hablar de otros Sino mejor de nosotros De la obra de Cristo En nosotros ¿Verdad? Bueno, entonces digamos Pues entonces Dios mío Ayúdanos Por favor Ayúdanos Por eso es que Una de mis oraciones Que estamos haciendo Siempre en la madrugada Le digo Señor Ten misericordia No permitas Que vayamos a caer En una herejía Yo eso oro hermano Porque Mire a mí me gusta Leer la Biblia Y yo me Precio de tener Una sana doctrina Y yo estoy dispuesto A dialogar Lo que creo En base a la Biblia Con cualquiera Con un buen espíritu Para encontrar juntos La verdad actual Pero eso no quiere decir Que nosotros Tengamos El copyright De todas No hermano Tenemos que Suplicarle a Dios Que nos ayude Para que no Vayamos a caer En tonterías Entonces Sigamos acá Entonces Este mismo versículo Mire como lo traduce En diferentes versiones La Biblia De las Américas Pone la apostasía Muy interesante La apostasía Fíjense que no pone Apostasía Pone la apostasía ¿Cuál sería la diferencia? Le voy a ayudar Le voy a ayudar Cuando la Biblia Dice en Hebreos Capítulo 3 Hablando del Señor Jesucristo Y su apostolado Dice El El apóstol Y sumo sacerdote De nuestra fe Que Ese Artículo El Que es el único Que es el único En su género No sé quién fue El que lo dijo Pero el que esté cerca Por favor Que le pongan Una estrellita Al hermano Entonces Cuando aquí Habla de este artículo La apostasía Está Identificando Que es Una En especial Que podríamos decir Que es la única Y no Que no hayan Habido más apostasías Pero a esta Le enfocan La apostasía Como que Como que no ha habido Otra igual Como esta Mire como lo dice La King James Dice La caída Falling away Falling away La caída Mire La Biblia Pechita Dice En vez de decir La apostasía O la caída Dice La desobediencia La RNB Dice El alejamiento Dice Hermano Que tremendo El alejamiento Y dice Estoy asustado Asombrado No tanto asustado Asombrado ¿Sabe por qué? El alejamiento Y que es Lo que ha venido En estos En estos 15 meses Sobre la iglesia Un alejamiento Claro Yo le doy Gracias a Dios Por gente Como ustedes Que no se han Alejado Y vienen A la iglesia Y encienden La televisión Miran la radio Las redes Y están Tratando De acercarse Pero no va a creer Usted que toda la iglesia Está así Hay quejas En muchísimos Ministerios A mí me los hacen Llegar Hermano Que están haciendo Ustedes Yo nada Yo estoy predicando Pero si Le soy sincero Yo hay hermanos Que ya no vi Hay hermanos Que ya no vi Pero Entiendo Es que es muy difícil Conseguir entrada Pues le quitamos La entrada Y de todo Mundo Los miro Es que me siento Detrás del poste Hermano Ah bueno Pero note usted Que tremendo Como dice esta versión RNB Un alejamiento Tremendo Tremendo Eso es lo que Ya está pasando Apostasía Caída Desobediencia Esa que dice La amplificada Ya está sucediendo Pero miremos otro Esta Biblia Dice Departing Es decir Es decir Retirada Es una retirada Es similar Al alejamiento ¿Verdad? Las tres Que le voy a leer En esa Me voy a basar Para seguir Conversando con usted El tema Que empecé ayer La rebelión La rebelión Contra Dios BDA La LPH La gran rebelión Contra Dios Y por último La B La Biblia Al día La rebelión Extrema Contra Dios Eso está pasando También Hermano Eso está sucediendo Es una rebelión Contra Dios Y contra todo Lo que se llame Dios Aunque nosotros Queremos cerrar Los ojos Es imposible Quererlos cerrar Es imposible Que nosotros Por Miren Por muy bien Pensados Que seamos No nos Expliquemos Por qué razón A nosotros Nos obligan A cerrar No estoy alegando Está bien A las 8 A las 8 Termino De todos modos Yo predico Todo el día Pero por qué A nosotros Nos obligan A cerrar A las 8 De la noche Y los bares No Y ellos Están Sin mascarilla Chupando Y abrazándose Y ajúa Hay una diferencia Hay una diferencia Definitivamente Y siempre La ha habido Entonces ¿Por qué Han apresado En países Del primer mundo Como Canadá A la vista De todos A pastores Por predicar El evangelio ¿Sabe por qué? Porque hay Una rebelión Contra Dios En el corazón De la humanidad En la cual A nosotros Nos ha tocado Vivir Se habla De Dios O del evangelio Hijo Le empieza La gente Que no conoce A Señor Bueno Aquellos que Dios los ha estado Tratando No verdad Pero montón De gente Que se revela Contra Y lo dice Segunda Tesalonicense Más adelantito En los siguientes Versículos Que se opone A todo Lo que se llama Dios A todo Lo que sea De fe Ahora Aquí yo puse Más o menos La repetición La rebelión Perdón BDA Al anteponer El artículo La pone Algo como Único En su género Esto se confirma Con la traducción De la LPH Que dice La gran rebelión Y con la Biblia Al día Que dice La rebelión Extrema Es más o menos Lo que le dije Al principio Entonces ¿Cuál es esta Gran rebelión? La gran rebelión Esto lo vemos Nosotros El cumplimiento Primario En todo el mundo Y eso Que está sucediendo En todo el mundo Afecta Viene A afectar Trasciende De alguna manera Se mete Dentro de la iglesia Como que fuera Por osmosis ¿Verdad hermano? Permea Permea Las capas De la iglesia ¿Qué es lo que Está pasando En el mundo? Una rebelión La gente Se está rebelando Contra todo Lo Contra todo 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 Cualquier cosa Si le quieren Llamar Status quo Pues se rebelan Contra el status quo Si se rebelan Si quieren rebelar Por cualquier situación La gente Tiene En este momento Un espíritu Que los está Conduciendo A la rebelión Y que está Descrito En este salmo En estos versículos Mire Y estos son Los que utilizamos Anoche también ¿Por qué Se amotinan La gente? ¿Por qué ¿Por qué Se amotinan La gente Y los pueblos Piensan Cosas vanas? Se levantarán Profecía Los reyes De la tierra Y príncipes Consultarán Unidos Perdonen Pero yo La única Organización Que conozco Que pueda Aglutinar Reyes Y príncipes Presidentes Principales Y todo Es la ONU Y dice Y consultarán Unidos Contra Jehová Y contra Su ungido Contra el Mesías Diciendo Rompamos Sus ligaduras Y echemos De nosotros Sus cuerdas Entonces Ya hablamos Un poco De la apostasía Digamos El día Domingo En los cuatro servicios Que una De las apostasías Como ya dije Viene La precede La blasfemia La blasfemia La precede La herejía Y dentro De la herejía Hablamos De Tito Uno Diez Y once La herejía De los que se dice Ser judíos Y no lo son Y que ellos Proclamaban Las cosas Que no convienen Como que si Convinieran Ahí nos quedamos Por si no se Recordaba Yo se lo recuerdo Pero ahora Quiero ver El mismo Punto Desde la Óptica De la Rebelión Un espíritu De rebelión En todos En el Mundo Que como le Digo Ha permeado Muchas veces La casa De señor Me llama La atención Acá Si está Aquí conmigo Me voy dando A entender Verdad hermanos Que si Va Miren pues Interesantemente Dice que Dios Tiene ligaduras Dice que Dios Tiene Cuerdas Y que Dios Pone esas Cuerdas Sobre nosotros Y que la Rebelión Lo que quiere Es quitar Esas cuerdas De nosotros Entonces Cuando Vemos Esto Me voy a Saltar Esto Miramos Aquí por lo Menos Trece Cuerdas Estas Fueron Las que Puse Ayer Pero Nuevamente Ahora Con Otro Esquema Se lo Pongo Acá Digamos Están Las cuerdas De enviar Están Las cuerdas Para transitar El desierto Están Las cuerdas De pureza Estas Tres Las Las Explicamos Anoche Están Las cuerdas De escape Las cuerdas De salvación Las cuerdas Musicales Las cuerdas Para ofrendar Las cuerdas De ensanchamiento Las cuerdas De misericordia Las cuerdas De medir Las cuerdas De amor Y cuerdas De restauración Entonces Cuando el hombre Está diciendo Quitemos De nosotros Sus cuerdas Está diciendo Quitemos de nosotros La cuerda Del envío Que Dios hace Eso le explicamos Que es Las cuerdas Del arco Que envía Envía Flechas Que son hijos Ya no No voy a Seguir Explicando Eso Fue Amplio A mi manera De verlo Que vimos Ayer Y yo creo Que me di Entender Si usted No lo ha visto El mensaje Está grabado En nuestras Redes Hermano Ni siquiera Lo tienen que Comprar Lo único Que tienen que Hacer Es meterse Bajarlo Y oírlo Hace tiempo Eso no era Así Ha cambiado Mucho Las cosas Verdad Hermano Hasta para Tomar fotos Antes para Tomar fotos Comprábamos Rollos de 36 Y hermano Alguien se le Cruzaba a uno Cuando estaba Tomando una foto Y había pleito Porque esa foto Le iba a costar A uno Cuando la revelaran Y la habían echado A perder En el rollo Que se le fuera A destapar A uno La cámara Y se velara Todo el rollo Era un drama Completo Ahora ya no Ahora en su foto En su teléfono Yo la vez pasada Estaba chequeando Que mi teléfono Y yo que no tomo fotos Tengo 9000 fotos Imagínense A veces Cuando Cuando Tengo Largas esperas Digamos En un avión Y todo Me pongo a limpiar Todas fotos Fuera Fuera Porque me apareció Fuera 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 Así son Los mensajes Antes teníamos Que comprar Los casetes Después los CDs Hoy no Ni siquiera Puede decir eso Ay hermanos Que fíjense Que no tengo dinero Déjense cuentos Ahí está el tema Ahí están Las revistas Ahí está Todo Es gratuito Eso no le ponemos ahí Si quiere Tener este tema Entonces Tiene que Pagar En Paypal No sé cuánto Ponga su tarjeta De crédito No Usted quiere oírlo Oígalo Lo quiere piratear Piratearlo No No es bueno La piratería Por lo menos Ponga En la fuente Si quiere Compartirlo Compártalo Pero por favor Por favor Oígalo Por favor Lea Por favor Hermano En el nombre De Jesús Dele un aplauso Al Rey Bendito Bueno Dios mío Entonces Echemos de nosotros Sus cuerdas Ok Miremos Pues ya platicamos De las cuerdas Para enviar Esas estaban En Génesis 49 24 Ya no las voy a explicar Pero solo le menciono Por si quiere Apuntar el versículo Cuerdas para transitar En el desierto Exo 35 18 También Ahí está la explicación Cuerdas de pureza Estas son tremendas Esta la vimos En el número 19 15 Donde dice Y todo recipiente Descubierto Que no esté cerrado Con tapa O cuerda Será impuro Ayer lo explicamos ¿Verdad? Explicamos Yo no sé ¿Cuántos pudieron venir Ayer? ¿Cuándo no pudieron Venir de noche? Ok Fíjole Entonces tengo que Volver a predicar esto Por lo menos eso Digamos Todo recipiente Que no esté cerrado Con tapa Tenía que poner La tapa O cuerda ¿Cómo así con cuerda? Es que ponerle ya Esto Encima Y amarrarlo Con una cuerda Aquí Entonces La cobertura Tenía que estar Amarrada con cuerda Cuando usted Tiene cobertura Es purificado ¿Por qué razón? Porque usted tiene A dónde ir A ministrarse Usted tiene una Ciudad de refugio A la cual le podía decir Mire hermano Fíjese que pequé Y es esto Y esto Y esto Y entonces El que lo ministra El ministro Aprovechando que lo tomé Ay, ay, ay Padre Santo A esta cosa Le echaron no sé qué Whisky no Gracias a Dios Pero qué rico Descende para la garganta Ese jengibre ¿Qué le estaba diciendo? Ah Que entonces la cuerda La cobertura Tiene la capacidad De parte de Dios De disciplinar Y esa disciplina Te cubre Para que no te disciplinen Afuera O el Señor Lo haga directamente Bueno Pero eso ya lo explicamos Ayer abundantemente Pasemos al otro En los 15 minutitos Que teníamos Aguánteme 15 minutos Más por favor Hágame la campaña Cuerdas de escape Recuérdese Del Salmo 2 Versículo 3 Los rebeldes Diciendo Quitemos Sus cuerdas De nosotros Quitemos Sus cuerdas De nosotros Recuérdese De eso Y recuérdese Que eso es Allá afuera Pero que Ese espíritu Muchas veces Ha estado permeando Las paredes De la iglesia Y se ha metido En la mentalidad De muchos De la iglesia Entonces Déjenme explicar Las cuerdas De escape Después de Leer el versículo Josué Capítulo 2 Verso 15 Entonces Ella Rahab Los hizo Descender Con una Cuerda Por la ventana Porque su casa Estaba en la muralla De la ciudad Y ella vivía En la muralla Entonces Yo le llamo A esto Las cuerdas Del escape Pero déjeme Explicarle Obviamente Aquí está hablando De los espías Se recuerda Los espías Que envió Josué Y entonces Ellos llegaron A Jericó Y se Y llegaron Con Rahab Se enteraron De todo Lo que había Pasado Y como estaba El estado De ánimo Incluso De la gente De ahí De Jericó Alguien Los descubrió Y tenían Que escapar Entonces Ellos Usaron Las cuerdas Del escape Por favor Usaron Las cuerdas Del escape Si no Los matan Entonces Yo veo Que una idea Que ha prevalecido Afuera Y que ha Contaminado A muchos Hermanos Que quieren Quitarse Las cuerdas Del escape Es Precisamente Eso Escapar ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno Déjeme Hablarle con ejemplos Porque así lo entiendo Yo Y digo Así me van a entender Los hermanos También Tengo Tengo Mi amigo Un buen Hombre Hermano Hombre De Dios No estamos De acuerdo Doctrinalmente En algunos Puntos Sobre todo Escatológicos Pero yo Lo aprecio Y eso Es íntegro Y todo Bueno Eso es lo que Yo pienso De él No es De la misión Y un día Estábamos hablando De escatología Y entonces Me dijo Mira Sergio Eso De que la iglesia Se vaya De la tierra Yo lo miro Mal Porque mira Es como Que fuera La pelea Del siglo Y de repente No aparece Uno de los contendientes Entonces Me dijo Yo si Yo No quiero Ser escapista Yo quiero Estar ahí Yo si Quiero Enfrentar Al anticristo Entonces Yo le dije Mira Ay No me Lo saludas Porque Yo veo En la Biblia Que la Biblia Nos manda En nuestra Oración A decir Rogad Para ser Tenidos Por dignos De escapar De las Cosas Que vendrán Entonces Yo si Quiero Escapar Le dije Yo no Me considero Así Como vos Un gigante Para enfrentarse Con ese Mónstruo Yo 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 sé Que Dios Está ofreciendo Una oportunidad Y sabe Como nos dicen A los que creemos En el arrebatamiento Nuestros hermanos Que han Caído En la Contaminación De echar Las cuerdas De sí Y las cuerdas De escape Nos dicen Escapistas Por mí Me pueden decir Escapista Me pueden Poner el nombre De algún Mago Houdini Verdad Que se escapaba De las cajas Fuertes Que tiraban Al agua Lo que quiera Que me digan Pero yo si no quiero Y eso es lo que Le voy a enseñar A usted Yo le voy a decir A usted Hermano Hay una posibilidad Hay una puerta De escape La Biblia Dice que Dios No da Incluso No permite Pruebas Sin que haya Puerta Puerta De salida Puerta De escape Puerta De emergencia Aún Con la prueba Dios da La salida Dice la Biblia O no dice así Entonces hay un escape Entonces Yo no Yo Yo eso Lo voy a Sostener Siempre Y le voy a enseñar A la gente Siempre Ahora si usted Se quiere quedar Pues Peleando Peleando Contra El anticristo Ahí le encargamos El templo Ahí lo mantiene Bien barrido Y todo Para dar buen Desdemonio Pero de que De que hay una voz De esperanza Que nos grita Y nos dice Nos vamos La hay La hay Más para Vosotros Los que creéis Mi nombre Nacerá el sol De justicia Y en sus alas Traerá salvación Y saldréis De donde Y saltaréis Como becerros De la manada Entonces para mi Quitarse las cuerdas Del escape Es De no entender O quererse La llevar De que uno Es muy pilas Para enfrentar Cosas que no Puede enfrentar De esto Le quiero decir Algo más Mire pues Mire, mire, mire Mire hermano No solo hay que Escapar de las cosas Que vendrán Hay otras cosas Que la Biblia Dice claramente Que nosotros Debemos de huir De escapar De utilizar Las cuerdas Del escape Si se acuerda ¿Verdad? Dígame una Huir De la fornicación Es una cuerda De escape Entonces alguien Podrá decir No, 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 no Disculpe Yo puedo Yo puedo enfrentar Eso Y hacerme Los quites Ay, ay, ay Casi que estoy Oyendo Aquel bolo Que es Que, que, que Es bolo Con su etudinario Que cuando Alguien le habla Le dice Mire, mire Don Juan Pueblo Está chupando Mucho No, no, no Yo Yo soy Bolo social Yo cuando Quiera controlar El Guaro No me controla A mí Yo lo controlo A él Si no Que se lo diga A mi esposa Y la otra Con el ojo De este tamaño Esa es una falsa Tremenda Entonces Entonces No, yo no No quiero Echar De mí Las cuerdas De escape Quiero usarlas Caminará El hombre Sobre carbones Encendido Sin que se queme Los pies Tomará seno En su fuego Sin que arda No, no No somos Tan poderosos No somos Tan poderosos Como para enfrentar Eso Tenemos que escapar Tenemos que escapar De eso No somos tan poderosos Es mejor Mira pues Mira te lo voy a poner De esta manera Si tú no tienes La capacidad De controlar Lo que ven tus ojos Ahora hermano Con el Con todas Las cosas Que hay de Internet Y de los Streamings Y de las Que están Al alcance De uno De una vez De una vez Ponle una clave Para que te quiten Los canales Que son feos No, no, no Que te los quite Tú quítalos De una vez Vas a hospedarte En un hotel Aunque ahora Pues está difícil Pero vas a hospedarte De una vez En la televisión Hay un control En donde uno De una vez Puede poner Fuera Quiten las películas De adultos ¿Por qué? Pero ¿Por qué las vas a quitar? Que no los puedes controlar Que no tienes suficiente Templanza Para controlar No, no la tengo Escapo Es mejor Es mejor Y que le pongan Una clave Bien Que nadie Se la puede imaginar Más o menos Como 666 No, no la llevemos De traiditos Yo puedo hermano Mejor Como no puedo señor Como siempre soy Deudor Mejor escapo Huid De Babilonia Salid de en medio De ella Pueblo mío No toqué Lo inmundo El no querer Salir de Babilonia Es Una rebelión Es parte De la rebelión De querer Agarrar Las cuerdas De querer De las cuerdas De escape Y decir ¿Qué me importa? Las tiro Yo puedo Yo puedo Yo he oído gente Me ha tocado Administrar gente Que de todos modos Tuvo que salir De Babilonia Pero cuando hablamos Me decían Es que yo me voy a quedar Ahí unos días más Porque quiero ver Si logro cambiar Algo Dentro de esa Iglesia ¿Qué vas a cambiar? Ni Martín Lutero Lo pudo cambiar Tú que salir Bueno lo sacaron Y por poco Lo matan ¿Qué te vas a quedar Haciendo ahí? Vete 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 Escapa Por tu vida Así le dijeron A Lut Junto con Sus hijos Vamos Vamos Fuera 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 Entonces hermano No deseches El escapar De algunas cosas No lo deseches Si la Biblia lo dice Huir de la idolatría Eso también hay que escapar Hay varias cosas En las que nosotros Tenemos que escapar Esas serían Las cuerdas de escape ¿Cuántos no nos queremos Deshacer de las cuerdas Para poder escapar? Si hermano Mire Aún al apóstol Pablo Lo bajaron con cuerdas En una canasta Para poder escapar O sea que hasta el apóstol Pablo Tuvo que escapar Y mire que escapar No es elegante Escapar no es elegante Mejor que digan Aquí corrió Que aquí quedó Pero como se la había De valiente No yo me enfrento Con la llorona Y el sombrerón juntos No hombre No sea lento Claro Si Dios le dice Quédate ahí Vamos a hacer eso Pues de modo El Espíritu Santo Es el jefe Pero que de veras Sea él el que le diga a uno Si no Que platanazo El que va a dar uno Así Bueno Ok Sigamos 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 Esas son las cuerdas De escape Ahora le quiero hablar De las cuerdas De salvación Miremos Sí Esas son las que nos toca Pero Ah bueno Tengo unos minutitos Cuerda de salvación Y aquí me voy a detener Josué capítulo 2 Verso 18 Estos son los mismos espías Hablando con Raab Entonces le dicen Ok Tú nos vas a dar unas cuerdas Ahora vamos a hacer un trato También te vamos a dar unas cuerdas Mira pues Cuando volvamos a este lugar Tienes que atar esta cuerda roja A la ventana Tendrás que reunir a toda tu familia En tu casa Tus padres Tus hermanos Y todos los demás Y los que estén en tu casa Los que estén en tu casa No se mueren Pero todos los que estén Fuera de la casa Que está cubierta Por este listón Por esta cuerda roja Todos los demás Los vamos a asesinar Jala hermano La cuerda roja Es la sangre de Cristo Pero es que ¿Sabe por qué me río? Porque es que El Señor De veras que el Señor Hace cosas que uno No entiende El mismo diablo Se quedó Con la cintura quebrada Con la finta Que le hizo el Señor En la genealogía Al Señor Jesucristo Porque Yo me imagino El diablo andaba averiguando De donde venía Jesús Para matarlo desde niño Pero tenía dudas Aunque Herodes Lo quiso matar de niño Él tenía dudas Porque cuando lo Cuando lo tentó Allá en el monte La tentación Le decía Si eres el Hijo de Dios O sea Él no estaba seguro Que él fuera el Hijo de Dios Y así terminó El ministerio Si eres el Hijo de Dios Porque no sabía Entonces Miró Él Yo imagino Que el diablo Miró la genealogía De Jesús Y vio Rab No puede ser Tamar Se disfrazó De ramera Betsabe Traicionó A su marido Hombre No puede ser ¿Quién era la otra? Ruth La moabita No dijo el diablo Descartemos esta genealogía La quitó Sigan buscando Le dijo a los demonios Si los chamucos Van a buscar Y esa era la genealogía Pero él la descartó Porque habían Cuatro personajes Que para El criterio del diablo No daban la talla ¿Sabe qué? Cuando Dios va a salvar A alguien Escoge lo peor Lo necio Lo que no es Lo que no sirve Lo débil Eso es lo que dice La Biblia Entonces va a salvar A alguien Ahí en En Jericó Y ni sabe A quién escoge A Raúl La conocían En todo Jericó Ahí hay unos dichos En el mundo Que dice que Pueblo pequeño Infierno grande Todo el mundo Ahí viene Raúl Ay si ahora Se hace Mira hasta bañada Viene Por no ver Que anoche Y dicen que Se está llevando Patojas ahí Si porque Raúl No solo era ramera Sino que tenía Una casa Ella era la matrona Era la casa Entonces ahora Ahora viene ella Y le dice A toda su familia Mucha Los israelitas Van a matar A todos A todos A todos Los únicos Que se van a salvar Son los que estén En mi casa Ay Se reían Se carcajeaban O sea que Vos Solo levantaste La mano Y te salvaste Ah Así Sí No es tanto Así Sino que es que Hay una cuerda De salvación Que es de color rojo Claro nosotros Entendemos que Esa cuerda De salvación Es la sangre De Cristo Y que si nosotros Hermanos Le suplicamos Al Padre Denle un aplauso Bien fuerte Al Rey Bendito Ay Señor Que cosa más linda Hay que meter A la casa Porque a uno Le pueden decir Sobre todo La familia Que le conocen El presente Y el pasado A uno Lo que no conocen Es el futuro Pero la familia De uno Le conoce Todo Por eso es que A veces Hasta lo menosprecian Yo conozco Pastores Que sus familias Más cercanas No dan un centavo Por ellos Pero Dios Dio a su hijo Por ellos Y a veces Esos pastores Están sufrientes Sufriendo Hermano No me cree La familia Más cercana No te das pena A Jesús Tampoco le creían Hermano No dice la Biblia Que creyeron Que estaba loco Cuando le fueron A decir Tu madre Y tus hermanos Estaban afuera Dice que fueron En uno de los evangelios Dice Porque creyeron Que estaba fuera De sí Dice una versión Otro dice Que creyeron Que estaba loco Y mire Quien estamos hablando El mero jefe Y el dijo Si el árbol verde Hacen esto Ustedes Son chiribiscos Esos chiribiscos Ya es de mi cosecha Ustedes chiribiscos Que les van a hacer Pero esa cuerda Roja de salvación Ese cordón rojo Precioso Le doy gracias A Dios Marcó mi casa Marcó mi vida Marcó mi corazón Y en medio De mis Deudas Delante del Señor Él sigue trabajando En mí Y en ti También Dale un aplauso Al Rey Bendito Entonces La gran Rebelión Es En este caso Que hay gente Que dice No, no, no Yo me puedo salvar De otra manera Yo me puedo salvar Por obras No, no es por obras Es por la cuerda roja No, no, no Yo me puedo salvar Porque soy buena gente Porque no le hago mal A nadie Además Yo doy diez Motos lo que gano Y hay uno Dos veces a la semana Y no soy como este publicano No, pero es por la cuerda roja Nuestra salvación Tiene que venir de Dios No hay para donde Yo le doy gracias a Dios Yo, hermano De veras Yo, Dios Yo a veces Que me quedo ahí Pensando Solito Allá adentro En mi oficina Digo yo Y cuando yo digo Mi oficina Es aquí va Allá adentro Me quedo pensando Y va Señor Pero no entiendo Que hiciste conmigo Y a veces trato De recordar Y decir Conocí tanta gente En mi niñez En mi adolescencia En mi juventud Que se haría Será que ellos también Te encontraron Señor Que pasaría Porque yo Porque estoy aquí Señor Porque estoy pastoreando Porque estoy predicando Que hiciste conmigo Me puse una cuerda roja Yo tengo Amigos De juventud Que se murieron En la pura flor De su juventud Hermano Si me lo recuerdo Yo fui a su velorio Yo fui a su velorio Es uno que Había agarrado una moto Y no sellaron Me recuerdo bien bien Cuando la vi Era mi amigo Yo tenía No le digo cuantos años Porque no sé Si usted va a creer Que alguna vez Tuve esa edad Hermano Algunos de ustedes Ni siquiera lo saben Porque Las noticias Por muy impactantes Que sean El tiempo Las va borrando Pero hace años En 1971 Hubo un accidente De todos los graduandos De la Escuela Nacional Central De Ciencias Comerciales Más conocida Como Comercio Venían de Xela Todos eran mis cuates De la misma promoción De la misma promoción Ahí iba el abanderado De la escuela Un genio Ahí iba Buenos muchachos Estudiantes Y todo Y había Y era La excursión De final de año Antes de graduarse Para ver Para celebrar Entonces Habían dos lugares Uno Era El Oriente Iban a ir A las playas Del puerto Pero allá En Puerto Barrios Y el otro Era Xela Y yo A mí Solo me daban Permiso Y dinero Para ir A una A las dos Ay Dios mío ¿A dónde voy? Todavía Cuando ellos Se fueron Me fui a meter Al bus Que ellos iban Porque era Con una semana De diferencia Y me decía Venite Hombre No hombre Es que Quiero ir allá A conocer El puerto Venite Sentate Aquí hay un lugar Aquí hay un lugar Y la persona Que se sentó En ese lugar Se murió Y por qué Porque yo no Es que Usted Estaba Destinado Mire Mire Yo lo que creo Es que La misericordia De Dios No la entiendo Yo No la entiendo Yo no la entiendo Era Jovencito Materia prima Para la guerrilla Cuando la guerrilla Estaba en su apogeo A la universidad Nos llegaban A arengar A la plaza Rogelio Cruz Nos llevaban Si me hubieran dado Un fusil Yo me hubiera ido Pero no Otra cosa Apareció La que es mi esposa Esa me aplacó Entre el fusil Y esta Escojo a esta Pero lo que voy Es por qué La misericordia De Dios Por qué estoy aquí Por qué tú estás aquí Por qué nos salvó Por qué su misericordia No lo comprendo No lo puedo explicar Si soy ministro De la palabra No lo puedo explicar Lo único que puedo hacer Es decirle Gracias Gracias Porque tu cuerda Roja Señor Me salvó Me salvó Me llamó Me empujó Me llevó A otros lugares Gracias 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 Todo lo que puedo decir Se murió gente Mucho mejor que yo Pero yo aquí estoy Hermano Sergio Es que la mala hierba Ah no Reprendo en el nombre de Jesús Acuerda más bendita Sangre preciosa Que derramó En la cruz del Calvario Toda Hasta que brotó Agua Sangre Que me dio salvación Póngase de pie Jamás vamos a buscar La salvación Por otro medio Porque sería Quitar De Echar Sus cuerdas De nosotros Y esa cuerda Roja Señor Esa cuerda Roja Me salvó A mi Padre Gracias Papito lindo Gracias Oremos al Señor Démosle Al Señor La gloria De lo que hizo En nuestra vida Pidámosle Que nos amarre Al altar Señor Te damos Gracias No queremos Participar De esa Gran rebelión No queremos Participar De ese alejamiento No, 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 no Señor Lo que anhelamos Es estar pegados A ti Sabemos que Muchas veces Somos rebeldes Pero Señor Quita eso De nosotros Extirpa Toda rebelión De nuestro corazón Para que nosotros Podamos fluir En ti Señor Para que podamos Recordar La dichosa Salvación Bienaventurada Preciosa Gloriosa Grande Que nos diste A través De la sangre De tu Hijo Amado Perdónanos Señor Cuando no damos La talla Perdónanos Cuando no estamos A la estatura A la altura De esa salvación Tan grande Que nos has regalado Ayúdanos Y envía Tus cuerdas De amor Y de misericordia Para sacarnos De la posilga Donde a veces Nos metemos Nosotros mismos Pero Señor Pero Señor Hoy Principalmente Te damos Las gracias Dios te doy Gracias Te doy Gracias Porque me has Dado Vida Me has Dado La vida Señor Y me has Dado Vida Eterna Y me has Dado Vida En abundancia Señor Muchas gracias Muchas gracias Padre Que más puedo Decirte Gracias 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 Yo no lo merecía Pero tú me lo diste Señor Y lo recibo Lo aprecio Lo guardo En mi corazón Gracias Jesús Dale gracias Ahí Al Señor Dale gracias Por tu salvación Dale gracias Que tu nombre Está escrito En el libro De la vida Dale gracias Dale gracias Dale gracias Gracias Si Señor Te ha ganado Si amor